¿Qué es la desconfianza? educación, pueden ser incluso médicos, pueden ser periodistas pueden ser publicistas pueden ser ingenieros no tienen por qué tener la información si no estuvieron cerca de la información a la gente no le entregan la información, entonces la falta de información hace que aparentemente la gente fuera ignorante, no, no lo es la información no está disponible para todo el mundo entonces he logrado dar vuelta a esa cosa negativa por algo positivo ver el vaso medio lleno, no tienen la información y eso me deja más tranquilo, no estoy siendo discriminado solo por mi enfermedad más bien es porque no saben de qué se trata. Y en ese sentido ahora actualmente, ¿cómo sería para una persona vivir en Chile con SIDA? La misma pregunta que le hicieron en ese momento, ¿ha cambiado en algo? Sí. Por ejemplo en el tema laboral. En el tema laboral sigue siendo un tema grave, hoy día por ejemplo una empresa X se entera por un rumor que Manuelito podría ser que tenga SIDA podría ser o sea, están solamente se venían entonces desde los recursos humanos lo llaman y dicen que bueno, si hay la empresa lo van a despedir solo ante el rumor no lo comprueban no le piden un dato porque tampoco lo pueden pedir pero ante el rumor entonces, ¿qué pasa con Manuelito cuando hace entrevistas para otras pegas? Va, viene, lo llaman lo vuelven a llamar pero al final va a quedar te vamos a llamar probablemente empieces la próxima semana te vamos a llamar para avisar de qué día empiezas y no lo llaman es porque la empresa en ese en ese lapso de tiempo llama al último empleador y le pregunta por qué lo despidieron y dicen porque se supone que tiene SIDA entonces yo tampoco el mundo laboral está bastante desdado para la gente con VIH entonces hay que tener cuidado con eso la gente en Chile vive con VIH y lo vive muy oculto no lo cuenta en todas partes se lo pueden contar a un amigo muy íntimo que saben que les va a guardar el secreto no se puede hacer público en una población o en una villa donde vivan porque vas a ir a la panadería y alguien te puede preguntar de manera amistosa pero en voz alta por lo que le está sucediendo a mí me ha pasado entonces le ha pasado entonces es muy complicado vivir con VIH todavía en Chile a lo menos en la región metropolitana las familias hasta el día de hoy se hacen cargo de sus variantes lo cuidan lo ayudan lo animan pero en regiones no todavía lo despachan por fuera